¡Cómplices! ¡Cómplices salió a las calles para ver los pálpitos sobre el encuentro de Bolivia-Uruguay! Esperanzado de que tengamos un mejor resultado para que nuevamente la gente confíe en la selección. Son 11 que va a poner Azcar Gorta y esperamos el mejor resultado. ¡Bolivia potente! Bueno, yo creo que va a ganar 2-0 siendo realistas. Uno de Chuma, otro de Martins. Espero que le meta con todo. ¡Viva Bolivia! 2-0, 2-0. ¿El tuyo? 2-1. ¡Viva Bolivia, carajo! ¡Que viva, carajo! ¡Viva Bolivia! ¡Gol! 1-0, 2-0. La cuestión es ganar. Yo decía a la gente que venga a apoyar. ¡Adelante Bolivia siempre! ¡Adelante mi selección! ¡Viva Bolivia! Bueno, toda la gente con mucha expectativa y aquí le estamos llevando los bigotitos del profe Azcaro. Exacto, así todos apoyando a la selección y búsquenos con los bigotitos. Viene Jazz Maní por la izquierda, manda el centro. ¡Martins Cabezazo! ¡Gol! 2-0. Ya vemos que ya se están haciendo pintar la carita para apoyar con todas las... Esperando que la gente pueda venir y dar su apoyo a toda la selección. Así está la gente en la ciudad, bueno, en la ciudad de La Paz y en todo Santa Cruz. Por todos los lugares están las televisiones prendidas mirando el partido de esta tarde. Como en este momento no estoy en La Paz porque Chumita me hubiera regalado la polera que me prometió. Ahí también tuvimos a Chumita y la gente todavía confía en la selección boliviana. Esperemos que en el segundo tiempo metamos un gol más. Un gol más, para estar tranquilos. Bueno, pero esta tarde también vamos a tener baile, señores. Porque si bien, ojalá les vayan bien y con eso nos vamos a ir al cuadro de votación. Ya lo saben, vamos a ver cómo arrancamos. Perfecto.